Tu amistad por siempre es para mí Tu amistad por siempre es para mí Yo no veía lo que había ahí frente a mí Me cambió y ahora no pienso así Un mundo que es diferente de lo que viví Me ayudó a ver lo que hay aquí Como una estrella en el día Como un diamante brilla Oculto estabas de mi mirar Tu amistad por siempre es para mí Tu amistad por siempre es para mí Cada amigo esta prueba Sinceridad siento que no hay más ya Pero al hablar todo ya cambia Y al fin los dos estamos ya de vuelta Como una estrella en el día Como un diamante brilla Y así lo hará porque tú estás Tu amistad por siempre es para mí Tu amistad por siempre es para mí Me di por vencida Sentí desfallecer Te necesitaba Y llegaste a mí Te vuelvo a ver Tu amistad por siempre es para mí Tu amistad por siempre es para mí Tu amistad por siempre es para mí Estrella en el día Tu amistad por siempre es para mí Tu amistad por siempre es para mí Gracias por ver el video